Música Los latidos de mi corazón Sé que no he dejado de amarte Eres el alma de mi soledad Eres la lluvia de mis tempestades Hace mucho que no sé de ti Pero sigues presente en mi vida Aunque gire el mundo Yo seguiré por la ilusión de mirarte algún día Porque este amor Con los brazos abiertos te espera Y se ahoga en el mar de tu ausencia Y a tu adiós Le ha ganado la guerra Porque este amor Sigue siendo tu obra maestra No he podido borrar tus recuerdos Y en mis sueños Siempre estás tú Música Hace mucho que no sé de ti Pero sigues presente en mi vida Aunque gire el mundo Yo seguiré por la ilusión de mirarte algún día Porque este amor Porque este amor Con los brazos abiertos te espera Y se ahoga en el mar de tu ausencia Y a tu adiós Le ha ganado la guerra Porque este amor Sigue siendo tu obra maestra No he podido borrar tus recuerdos Y en mis sueños Siempre estás tú Música 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 Música